ah que ya está que tal señora como estamos bien no es que me estaba haciendo lo interesante para que dijera es que tío más guapo a ver a lo que vamos juan de ramos que si no se me va la cosa tenemos una cita tenemos dos citas para la gente que sea de barcelona y para la gente que sea de madrid para los que seáis de barcelona mañana viernes friday i mean love que decía de cure de cure de cure de cure tenemos una cita mañana y visto lo visto entonces quedan como siempre yo siempre os aviso cuando ya quedan pocas entradas menos de 100 entradas 50 y pico 60 y pico porque siempre tenemos algún reservadillo por si acaso para venir mañana visto lo visto a 3 euros en la frantera quien viene mañana visto lo visto al teatro con dal con 700 butacas que teníamos para llenar y sólo quedan 50 y pico pues mira al verbo ira uno de los mejores y uno de los mejores cargáis no uno de los mejores monologuistas de parame un comedy quien viene más hombre los fijos de siempre venga monjas y planeta impro que nos vamos a romper el ojete juntamente con raúl escolar y con carlos y además dos monologuistas surprise creo que me silba las eses de también el club de la comedia entonces esto va a ser mañana y dejo el link aquí abajo para coger las entradas las últimas ya que quedan para reírnos mucho de momento llevamos los programas y para los que digáis hay cómo ha ido la cosa venga va os dejo aquí también abajo un link al azar para que veáis si os va el rollo o no al final es un evento de una hora y media como sabéis se llama visto lo visto y se trata de reírse monólogos entradas y salidas al escenario improvisaciones vía planeta ahora me estoy viendo muy es que estoy a contra luxe da igual entonces para qué y ahí ahí se me ve mejor y bonita bonita para reírse dura una hora y media el programa empieza a las 11 teatro con dal entonces ya os digo aquí os dejo el enlace tenéis que estar ahí a las 11 y partirse el ojete muy fuertemente segunda cita para los que no estéis en barcelona es que no puedo ir a barcelona visto lo visto que es un avión y te vienes hombre que no hay para tanto estar en madrid el lunes que va a pasar en madrid el lunes pues que estaré en la sede de where is the limit a las 7 de la tarde haciendo un briefing explicando un poco cómo va a ser el trail de where is the limit de madrid y bueno aparte de ya que voy a estar a las 7 de la tarde pues haciendo esto si queréis que nos hagamos una foto o que os firme el libro del camino de san juan o comprar sus el libro del camino de san juan o lo que sea pues a partir ya no de las 7 sino de las 5 también estaré por ahí pues meneando el pandero entonces 5 de la tarde sede de where is the limit de madrid hasta las 7 ahí hacemos una firma si os compráis el libro o nos hacemos unos besos si son chicas que si son chicos no tampoco chicas no entonces ya las 7 de la tarde después de estas dos orillas que puedo estar por ahí y nos hacemos unas fotos abrazos lo que sea pues esta especie de briefing para saber cómo será el trail de madrid del mes de junio así que queda todo dicho señor y señores este par de citas a ver si nos vemos a ver si nos vemos los links están aquí abajo para comprar entradas para ver que he visto lo visto o para hacerme ingresos de dinero o de jamón o de jabón mucho